Eliminatorias Qatar 2022. Partido Bolivia-Colombia. A los 38 minutos y luego de un centro al área, el balón golpea la mano de un defensor que se encuentra en una posición natural y no ocupando un mayor espacio. El árbitro, bien posicionado, observa la jugada y permite que el juego continúe. El VAR chequea la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando la decisión de cancha. Que el juego continúe. A continuación, los audios y videos VAR. Miramos, limpio, 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 limpio. Posible mano, posible mano, pero me parece... Vamos, más atrás. Vale, estoy en el vivo. Avanza. Balón en zona media, zona neutra, contraataque. No, le llega de improviso, le llega de improviso. Déjala seguir, avanza ahí. Llega de improviso, rebotada de un jugador, tiene la mano limpia, una posición natural. Dame otra imagen. Balón en zona neutra. Dame la gol ray, la gol ray. No, gol ray. No, la gol ray. Esa. Avanza. Avanza, tiene la posición natural. Dame la primera. Dame la close up. Avanza. Posición natural de la mano. No tiene... Ok. Alexis, todo chequeado, tiene una mano. La mano está en posición natural, le llega de improviso el balón. Vamos a tomar. Adiós.